Día 40. El ejercicio del poder y la autoridad. Dice en Efesios 3, 20. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios actúa a través de nosotros y en nosotros. Tal vez nos cueste creer que a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestros defectos, Dios nos use. Sin embargo, así es. Dios opera como Dios y no es menos Dios porque usa personas imperfectas. El Señor manifiesta a través de sus hijos. Se manifiesta así aunque somos vasos de barro imperfectos y débiles. Dios anhela ser en nosotros tan poderoso como lo es en sí mismo. Muchas personas observan esta verdad como una incongruencia y dudan, pero es un hecho. Cada uno de nosotros puede ser usado por Dios para demostrar su poder. Vos y yo somos portadores de su gloria en todo tiempo y en todo lugar. En el diario vivir y en el evangelismo sobrenatural. Somos agentes legales de Dios aquí en la tierra. Los cristianos debemos establecernos en el poder y en la autoridad legal que viene de Dios, sujetarnos a la cadena de mandos que Él estableció para tomar y ejercer autoridad, la misma autoridad perdida por Adán y recuperada luego por Jesucristo. ¿Para qué? Para destruir las obras del enemigo, la incredulidad y el pecado. Desafiémonos a ejercer ese poder sobrenatural en nuestro servicio a Dios cuando salimos a predicar y también en nuestra vida cotidiana, porque el Señor se manifestará a través de sus hijos. Esta es nuestra oración. Señor, oramos para tener valentía, osadía y el depósito bien cargado con oración de todo tu poder sobrenatural. Ayúdanos a poder actuar y manifestar tu gloria. Y mientras predicamos tu palabra, concédenos tu potestad sobrenatural al orar, al interceder y al clamar para que tu gloria se manifieste. Amén.